Bien, aquí estamos ya en el plató, plató de Carolus Televisión Bueno, a poco de cerrar el programa, vamos con la parte macroeconómica Como sabéis, este espacio para repasar un poco el ciclo económico Hoy os traemos 7 gráficos, vamos con el primero, a Japón no en grande Fijaros que interesante, para que veáis bien un poco la cantidad de bancos centrales Son 90 los que están subiendo tipos de interés Bueno, ya hace muchísimo tiempo, en este siglo, no habíamos visto una unanimidad tan brutal De prácticamente todos los bancos centrales del mundo, salvo China y Japón Subiendo tipos de interés, es decir, la inflación no es algo local Es una inflación que se ha extendido, ha permeado por parte de todo el globo Repito, salvo China y Japón, que están viviendo sus particulares problemas China con una crisis inmobiliaria muy fuerte, que salpique incluso al sector financiero Japón, esa deflación estructural, a pesar de que Japón, como decimos, está contaminando Las tasas de IPC por encima del 2%, las más altas en 30 años Aún así el Banco de Japón no acaba de reaccionar Bueno, sí están interviendo los tipos de cambio, pero no reaccionan con políticas restrictivas Y bueno, tenemos prácticamente, como digo, a todo el mundo encareciendo el precio de la deuda Y lo hacemos, ahora vamos a ver en las siguientes gráficas, en unas economías más endeudadas de la historia Tanto por parte del sector público, que quizás es lo más llamativo, en lo que centramos la atención Pero también, ojo, el sector privado, familias y empresas, que quizás se nos tiende a olvidar Pero también están en una situación, desde mi punto de vista, muy delicada y muy frágil Pero fijaros, la cantidad, es que es tremendo, es que no se veía esto, pues como os digo Prácticamente no lo he visto nunca antes en la historia Es un ciclo para aprender, porque no hay muchas fases previas en las que compararnos Es tremenda la actuación de los bancos centrales Y repito, 90, 90 bancos centrales ahora mismo, en el presente, subiendo en primera subida de tipos de interés Tremendo, brutal Vamos con el siguiente gráfico El segundo, a ponerlo en grande Y fijaros además, como la Reserva Federal, aquí lo veis, en azul, está la actual subida de tipos Con esto quiero decir que además de tener, aparte de tener todos los bancos centrales del mundo subiendo tipos de interés Que se está encareciendo la financiación, que se está encareciendo el crédito Fijaros el ritmo de subida de la Fed Nunca antes en la historia hemos tenido un ritmo tan agresivo Esto, es que esto, si lo sumas al anterior gráfico Empezamos a ver los enormes problemas que tenemos, ¿no? Es que es alucinante Y además, muestra claramente lo tarde que han llegado los bancos centrales a combatir la inflación ¿Recordáis aquello de la inflación es transitoria? El terrible daño que hizo esa mentira Porque era una mentira que, como digo, permeó en los medios, incluso en políticos, en la sociedad Muchas personas se lo creyeron Muchas personas ligadas incluso a la MMT Hablaban de la transitoriedad y que era una cosa de la oferta Bueno, esa mentira que caló muchísimo Hizo que, bueno, pues se permitiera no actuar a bancos centrales Ni siquiera a gobiernos que siguieron despilfarrando y gastando Y con déficits cada vez más grandes Y provocaron que lo que podía haber sido controlado año 2021 Haya sido totalmente descontrolado año 2022 Y estemos ante estos ritmos de subidas que nunca antes han sido tan agresivas Nunca antes, hemos visto a la Fed mes tras mes subiendo 75 puntos básicos Ya son 3 subidas 75 puntos básicos, antes 50 Es que es una barbaridad Los que lleváis más tiempo en la inversión Y hayáis visto otros ciclos de endurecimiento monetario Es que no hemos visto nada igual antes Y repito, claramente por detrás de la curva No por detrás, años luz de la curva Y repito, este neolenguaje, estas mentiras politiqués Eso es lo que pasa por polarizar el banco central Yo siempre lo digo, ¿no? No hay más que ver a Luis de Guindos, a Christine Lagarde, a Powell Dirigiendo bancos centrales que no son economistas, que son políticos Y es lo que pasa, ¿no? Se han dejado llevar más por, bueno, tratar de mantener la solvencia de los estados Tratar de financiar a coste barato los estados A pesar de los riesgos de inflación Y por esa mentira, ahora tienen que reaccionar muy tarde Con el dolor que eso va a conllevar Y al final los que pagamos ese dolor somos los de siempre Y los que menos nos quejamos La sociedad, esto es alucinante Y espero que de verdad tengan sus consecuencias Los estudiarán nuestros nietos Y, bueno, lo estamos viendo en presente Quizá no seamos, ahora no sepamos ver la gravedad Pero, por desgracia, y esto no es algo que yo quiera decir Ni mucho menos Se viene el año 2023 tremendamente duro Cuando realmente el impacto de todas estas medidas restrictivas Tanto desde el lado fiscal como monetario Y a tanto ritmo Calen en la economía, ¿no? Vamos con el siguiente gráfico relacionado con esto Y fijaros como Todos estos bancos centrales subiendo tipos de interés Y a este ritmo Sobre esta economía Aquí lo veis La economía más endeudada de la historia Hilar los tres gráficos, ¿eh? Los he querido poner en este orden Para que hagáis cábalas Fijaros, ¿eh? Deuda pública, deuda privada, deuda de las familias Son tres veces y medio el PIB En términos globales Tres veces y medio el PIB de deuda Más de 300 triunos Es una auténtica barbaridad Para que veáis un poco el impacto Es que esto no es la década de los 70 Hay muchos economistas Que intentan comparar este entorno actual Con la década de los 70 Que tienen ciertas similitudes Sobre todo pues la crisis del petróleo Que es una consecuencia No es la causa Nunca es la causa Por mucho que lo quieran decir Pero desde luego En tema de deuda No tiene nada que ver Una década con esta Ahora mismo estamos en mucho peor En una situación mucho más complicada Y esto lo sabe Powell Y por eso está actuando tan fuerte Que en la década de los 70 Es que este nivel de deuda Claro, es muy peligroso Y por lo tanto Si hubiese tipos de interés Son muchísimo más peligrosas Y pueden llevar Mucho más fácil a quiebras Y por tanto a crisis de deuda Las crisis de deuda Son tremendamente depresivas ¿No? Son muy deflacionarias Y como digo Suelen generar depresión Es decir Estas reestructuraciones económicas Tan dolorosas ¿No? Con desempleo Con quiebras Lo que Sumpeter llamaba La destrucción creativa Que es Que es Como digo Que suele generar muchísimo dolor Y aún no hemos visto Ah no Aún no lo hemos visto El año 2023 Posiblemente Sea el año Por debajo de duro Así que prepararos Yo no quiero ser pesimista Ni mucho menos Trato de ser realista Vamos con El siguiente gráfico Que os traigo Ya Esto para los optimistas Como siempre digo Quiero traer Hoy quería traer un gráfico Para los bulls Para los toros Fijaros En la encuesta Que se hacen a gestores En este caso El All Beer Que se llama Fijaros como estamos Ya en un nivel De pesimismo En un nivel De cortos Tremendo Similar Ahí lo marco Se marca Sentiment Trader Es un gráfico De la casa De Sentiment Trader Como en las últimas Veces que hemos estado En esos niveles Al próximo año Hemos tenido Revalorizaciones De en torno al 7 O 50% ¿Vale? A año vista Cuando hemos llegado A ese sentimiento Esto por sentimiento Contraria Ya lo sabéis Sería Un catalizado alcista Ahí os hago la pregunta Evidentemente Aquí pasa lo de siempre Si esta vez es diferente Hay que entender mucho Los matices Estamos en un contexto Económico Bastante peor Que las otras crisis Que marcamos Incluso que Desde mi punto de vista Que el año 2000 El año 2000 Era más burbujístico Pero en este caso Creo que el ciclo Es Creo que hay que limpiar Más excesos Que el año 2000 Y ahí lo dejo Desde el lado Bursátil Quizá ya se esté Ya sabéis que las bolsas Evidentemente Se mueven por Por expectativas Nunca por realidad Por lo tanto Ya están poniendo en precio Todo esto que estoy comentando Esta recesión Que está por venir Esta crisis de deuda Creo que ya se está poniendo en precio En el Nasdaq Ya que hay un 30% Y por tanto Podemos estar No muy lejos del suelo Yo estoy de acuerdo En eso Creo que vamos a ver Nuevos mínimos aún Eso ya sabéis Mi hoja de ruta No la voy a repetir No creo que Pero creo que de verdad Ya lo estamos descontando Falta por descontar parte Falta la capitulación Pero no debemos estar Muy lejos del suelo de mercado Y podemos tener O este gráfico Que estoy mostrando Puede tener cierta razón Siempre y cuando Hagamos bastante más O un poco más de corrección En precio y en tiempo Que es lo que espero yo Desde mi punto de vista Y esto es una hoja de ruta Que evidentemente Es totalmente dinámica Tendremos que tocar Por lo menos Los 3.300 3.400 S&P 500 Y en el primer cuárter Del año 2023 Ya con el Con los tipos Con el 10 años Estados Unidos Por encima del 4% Podemos empezar a buscar Compras de largo plazo Mientras no tengamos eso Creo que seguiremos En este goteo bajista Que estamos viendo Y poniendo en precio Porque no lo hemos puesto del todo Poniendo en precio Todo este ciclo recesivo Y aún falta La revisión a la baja De los resultados empresariales Que tendrá que llegar Y por lo tanto Ajustar los múltiplos de nuevo Así que paciencia Aunque repito No creo que estemos Aún muy No es que estemos muy lejos De ver el suelo En renta variable Desde un punto de vista positivo A pesar de que en la economía Tardará mucho en recuperar La bolsa creo que Nos podrá dar alegrías Dentro de no mucho Pero aún paciencia Que le queda Vamos con el siguiente gráfico El quinto Dentro de Otro gráfico Que es demoledor ¿No? Y para mí El más importante Es este Que estáis viendo en pantalla Que es la inversión De la curva Que está en niveles Ya no de la crisis De 2008 Ya no de la crisis De 2000 Sino no vistos Desde la década de los 80 Recordar Paul Volcker Este gráfico nunca miente O nunca lo ha hecho Por lo menos Aquí de nuevo Esta vez es diferente No La economía La recesión Está ya aquí Aunque los datos de PIB Podamos reinventar Definiciones Y todo lo que queráis Ya estamos en recesión Ya estamos en recesión En Estados Unidos El empleo no lo ha mostrado Porque han caído mucho Los salarios En términos reales Y eso está permitiendo Que no haya despidos Se está empobreciendo Toda la clase trabajadora Y eso permite Que no haya Que reajustar costes Por el lado de los De los despidos Pero claro Es lo que dirás Que es inflacionarias Hasta que estalla Hasta que llega La desinflación Y es cuando llegará El desempleo Pero desde luego Esta inversión De la curva Nos muestra Que está totalmente Quebrado También el mercado De crédito Y que estamos En una situación Insisto Posiblemente Similar En términos De crisis De caída De actividad A las anteriores Crises que hemos tenido Y que todos hemos vivido Año 2000 Año 2008 Y es tremenda La inversión de la curva Un gráfico muy comentado También En la sesión de hoy En la sesión europea Y en la academia bursátil Vamos con el siguiente gráfico Fijaros Esto antes os hablaba De España Habías hablado un poco De Chile De esa crisis que tiene Con Boric Con el peso Con el cobre Fijaros Esto es la inflación En los países europeos La inflación Ahora mismo Y fijaros como España Y esto es una pregunta Que lanzaba yo a Twitter En mi perfil Y quiero lanzarlo a vosotros ¿Por qué tenemos Una inflación Bastante más alta Que nuestros vecinos? Si no tenemos Ni siquiera más dependencia Energética ¿No? ¿Cuál creéis que es la respuesta? Pero fijaros ahí Un poco ponen las tasas La verdad es que los bálticos Evidentemente Están mucho más pegados a Rusia Y son mucho más sensibles A lo que sucede Entre Ucania y Rusia Con mucha más dependencia Energética También sale Turquía abajo Que tiene una hiperinflación Prácticamente ya Una superinflación Mejor dicho Y Hungría Que tiene también Una dependencia absoluta De Del Yamal Del canal de Yamal Y de la energía rusa Pero España Por ejemplo Comparado con Portugal Comparado con Francia Comparado con Alemania Con UK Comparado con Italia Pues tiene más inflación ¿A qué creéis que se debe? ¿No? Todos con el mismo euro Con la misma divisa Que es el euro Pues aquí está En la siguiente gráfica Vamos a poner Una de mis respuestas Que tenemos Un gobierno Con mucho más déficit Que gasta mucho más Aquí por ejemplo Un ejemplo son las ayudas Que nos han llegado de Europa Que es mucho más gasto Y además Con una productividad bajísima Ese es el problema ¿No? Cuando se gasta Se despilfarra Y ese gasto No va dirigido A productividad Va dirigido A gasto corriente O como bien he comentado antes A despilfarro Que es lo que Tienden a hacer Los políticos Básicamente Cuando tratan Cuando tratan de planificar La economía No intencionadamente Pero como decía Misis El cálculo económico La imposibilidad Del cálculo económico Del socialismo ¿No? Es que es imposible Que un grupo de burócratas Por muy buenos que sean Sepan dirigir Fondos A donde O que sepan dirigir Lo mejor Que millones de empresarios Compitiendo entre sí Es prácticamente imposible Y por eso se tiende A la mala asignación de capital A las malas inversiones Al despilfarro Y claro Si unimos en España A unos países con más déficit Incluso más que Italia ¿No? Y a todos estos fondos Que nos han dejado En una economía Que no produce Que es muy poco productiva Pues se dispara más la inflación ¿No? Básicamente La La Mi Mi explicación Evidentemente Está como siempre En los de arriba ¿No? Y ahí tenemos España Ganando la cabeza O el penoso ranking De tener más inflación Y por tanto De una población Que bueno Que me toca a mí vivir Con más pérdida De poder adquisitivo Y también los salarios Una pérdida De salarios en términos reales También basta Muy muy basta Dantesca Y bueno Que es lo que nos toca Nos toca Nos toca sufrir Por desgracia Y aquí tratamos siempre De contarlo En Carolus Televisión Bueno Con esto cierro ya La parte macroeconómica He quedado y rápido Porque nos queda el broche final Para el programa Con las posiciones Que tenemos en pantalla Vamos de nuevo al set ¡Gracias!